Hola amigos, estamos aquí grabando un nuevo video Un suscriptor llamado Jesús me dijo que su computador básicamente no le funcionó, lo desatera el videos y bueno, estuvimos hablando y me di cuenta que todo esto es un problema ya de la placa y él me dice, bueno, sí, tendría que cambiarla pero hay otras soluciones a todo esto prácticamente quiero hacer este video para hacer que se absten un dinero porque bueno, cambiar la placa tendrías que ver muchas cosas y básicamente sería como ver una y otra cosa tal vez preferible es comprarse una PC nueva y todo eso así que bueno, viendo su placa, él me dijo que no funcionan estos dos puertos USB no funcionan, solo funcionan los delanteros que son conectados por si no me equivoco, son por parte de aquí se conectan los pines al gabinete y bueno yo le dije que sería lo mejor más recomendable que se compre un adaptador PCI Express para USB ya que los hay de todos los precios y bueno, ya que tiene un puerto PCI aquí tranquilamente lo puede poner y bueno, aquí hay varias formas yo encontré estos todos los están al rango de 9 dólares, la verdad y bueno, se ven decentes pero yo encontré estos de aquí como pueden ver, me voy más atrás que la verdad me parecieron bien porque tienen una buena cantidad de comentarios positivos y la gente en realidad si dice que son buenos que llegan rápido y que les funcionan muy bien nos vamos a ir a la publicación ahora mismo la verdad es que aquí está básicamente es lo mismo que vimos en ese dato pero bueno aquí nos muestra, nos explica en la descripción todo bien completo como pueden ver y bueno, aquí llegamos a los comentarios 90% positivos de 5 estrellas 8% de 4 y un 1% de 3 como pueden ver nos muestran fotos de la placa como sería como se ve y todo entonces la verdad nos va a funcionar bastante bien miren que le instaló incluso una foto instalada y lo bueno de esta placa es que no necesita drivers ni nada apenas la instalas ya la se conoce automáticamente y funciona a tus puertos USB esto normalmente sucede porque hay un error de conexión aquí puede ser que no pasa corriente entonces no se conocen los dispositivos y arreglarlos sería un problema muy difícil para una persona común como nosotros entonces comprando un adaptador de esos podemos ponerlo aquí les dejaré el link de el adaptador en la descripción y mi Instagram por si quieren hacerme preguntas como Jesús que les puedo responder Jesús la verdad no sé si respondí tu pregunta de la forma más apta pero por chat voy a tratar de darte todas las soluciones posibles así que bueno te voy a tratar de decir todo lo mejor que se puede hacer con tu PC y bueno eso sería los sensores de placa normalmente no se pueden arreglar a veces si no eres un si no sabes un poco de electrónica porque estar holgando una placa puedes arruinarla o peor así que bueno pueden ver también los videos que están aquí que son los de cómo solucionar que la PC no se conoce que hay soluciones y también por qué sucede así que bueno esto fue un video para explicarles lo que pasa y cómo podemos solucionar esto ya que eso es un problema de la placa y no de software sino de hardware y no de software todo lo que pasa y no de software no de software y no de software es un problema de la placa